Los Ángeles, pues, que fue por cierto la primera zona, de las primeras zonas, digamos, junto con, que era Oregon, que también Washington, el estado de Washington, al norte de California, al noroeste, digamos, de los Estados Unidos, se dio como el primer brote, pero California también fue de los primeros que tuvieron problemas, pero luego como que lo controlaron y todo el mundo, oye, pues Nueva York qué mal hizo su trabajo, porque Nueva York sí se fue para arriba y California no. Y en un punto en el que no habían controlado el COVID, Los Ángeles empieza a confiarse, empieza a abrir playas, empieza a abrir muchas cosas y a pesar de que, bueno, aparentemente habían controlado, ahora se les ha ido de las manos y resulta que apenas hasta ahorita van a cerrar los bares. Dices tú, pues, ¿cuánto tiempo tienen de que los números han ido hacia arriba y hacia arriba? ¿Por qué abrieron los bares? O sea, qué, este, pues qué raro, ¿no? Realmente, digo, después de controlar un tiempo y luego abres bares, o sea, alucinante. ¿Pero qué ha dicho por ahí el gobernador de California? Bueno, el gobernador de California básicamente mandó a cerrar, ordenó el cierre de los bares en lo que es Los Fresnos, Imperial, Kern, Kings, Los Ángeles, San Joaquín y Tuller. Se había cerrado en marzo, si recuerdan, California fue el primer estado que cerró, que tomó esa decisión, que por algunos les pareció muy fuerte la decisión para la cantidad de casos. Sin embargo, ya para este 12 de junio, o sea, hace poquito, iniciaron la apertura de los bares, pero desafortunadamente estamos subiendo tantos los casos que vuelven a dar marcha atrás en esta activación, al igual como lo está haciendo Texas, al igual como lo está haciendo también Florida en algunos puntos, también en los bares, y en Miami, por ejemplo, cerraron algunas playas, porque están acelerándose muchísimo. Y el día de hoy presenta 5,240 casos el estado de California. Solamente el día de hoy, California presenta más casos que todo México, ¿no? Y no es el primer lugar en los Estados Unidos. O sea, ahorita, ahorita platicamos quién es el primer lugar y cómo va también Texas, cómo va Arizona, Georgia, otros estados que han tenido un problema de brote tremendo en los últimos días. Si les parece, vamos a abraciar los números del mundo y ahí analizamos también a los Estados Unidos, ¿no? Vamos a abraciar los números del mundo y ahí analizamos también a los Estados Unidos, ¿no? Vamos a abraciar los números del mundo y ahí analizamos también a los Estados Unidos, ¿no? Gracias.